El reggaeton Dice que no fuma, pero si lo prendo Ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tenerle edad Estos son, son Los verdaderos capos Capos Hoy tengo que trapo DJ, DJ José Nare Alejandro Esto es pa' que empieces a sudar Pa' que te pongas a perrear Con una mano por detrás Pa' que se muevan con el tra Wow, toqueo Dobla rodillas como toda una experta en crossfit Lázate en mi cama, baby, cámbiate el outfit Vamos a rechinarle en el fango Indica, aquí no se fuma pango Putis cabrones Han pitao los majones El mundo le pita con cojones Hasta el que era no se come A la disco bailando detillas con peso, nene Para mí los ojos le cambian de color Se mete cojo y lo mezcla con alcohol Yo quiero todas las falgas Todas las falgas Las que puteaban en el comedor De mí los ojos le cambian de color Se mete cojo y lo mezcla con alcohol Yo quiero todas las falgas Yo quiero todas las falgas Todas las falgas Las que puteaban en el comedor Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me empachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nah, tú es lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco Ya sabes que hace muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tan bella Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales para qué insistir Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vive chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues bien, te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tardes ya Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Nunca se deja ver Nunca se deja ver Nunca se disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta porque se mal Llega y lo que quiere es pecar Esta puerta pa' belloquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se viste por Tiene el booty aquí, ale, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y lo tienen bloquea' Un par de psycho toquea' No bregué en la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea' Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es ¿Dónde le gusta? La bada yluca Lo seco es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero ahora no es la Y lo prende Es panita del que vende Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión Siempre es puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro es su profesión Siempre es puesta pa' la misión Ella es calladita Ella es calladita, pero pa' el sexe atrevida Yo sé marihuana y bebida Cozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexe atrevida Yo sé marihuana y bebida Cozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la pega Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la...